Hay 15 peregrinos lesionados que dejó un accidente de una urban contra una vivienda en Juquila, que es un lugar turístico, hablando religiosamente, y resulta que son procedentes de Nuevo León y Puebla. Sufrieron diversas lesiones. La urban en la que viajaban se quedó sin frenos y chocó contra una vivienda en Santa Catarina, Juquila, región de la costa. Entre los lesionados hay cuatro menores y un párroco. El accidente se registró la tarde del miércoles 22 de junio sobre la avenida Antonio de Valdés, en el barrio de San Nicolás, a la entrada de la cabecera municipal. Los turistas son originarios de Monterrey, Nuevo León, y la localidad de Mateo Tlaixpan, Puebla. Viajaban en una urban de pasaje que se quedó sin frenos y chocó de frente a la fachada de una vivienda. Los 15 feligreses, afortunadamente, pues no eran lesiones tan de gravedad, delicados algunos, pero no graves, no está en peligro su vida. Los atendieron rápidamente paramédicos, primero los testigos, y bueno, también policías municipales llegaron a auxiliar en la zona.